vamos a ver cómo podemos instalar el elixir en ubuntu si lo primero antes que nada tenemos que actualizar el sistema para traernos todas las actualizaciones ejecutar un apt install acá tenemos que poner dos paquetitos el primero es Erlan WX y el segundo es elixir Erlan WX es básicamente todo el lenguaje Erlan, todo el ecosistema de Erlan junto con un montón de librerías y software digamos que nos va a ayudar a decorar todos nuestros programas sí y elixir es la capa del lenguaje elixir por arriba pueden verlo como si fuera javascript digamos y typescript por encima si en realidad no es tan así pero es una buena forma de verlo también continuamos y vemos que nos pide que definamos si en qué zona geográfica estamos en nuestro caso estamos en américa en mi caso a argentina buenos aires en nuestro caso nuestra zona horaria es la 6 y ahora nos va a pedir que configuremos nuestro teclado esta configuración te la pide por librerías como timer por ejemplo que necesitan saber la zona horaria y todo config finding back frontal red line configura tu teclado perfecto mi teclado es español español américa latina si en mi caso es el 84 vamos a poner 84 bien es el 1 ya estaría finalizando esta es la forma correcta de instalarlo dentro de ubuntu muchas veces la gente instala solamente elixir y después sucede que muchas librerías y herramientas necesarias para poder trabajar en elixir no quedan instaladas correctamente si recordemos que elixir se basa en Erlan así que primero deberíamos de instalar Erlan bueno para comprobarlo podemos ejecutar el repel de Erlan RL y ver si ingresa como vemos acá funciona perfectamente presionamos control c presionamos control c dos veces para salir ahora vamos a probar a ver si funciona el repel de elixir se llama IEX vemos que funciona correctamente presionamos control c dos veces para salir lo tenemos instalado correctamente les ve 4 o 5 6 6 6